En el día de hoy te estaré mostrando dos maneras diferentes de poder hervir o zancochar el plátano verde sin que entre en contacto con el agua. Y ustedes seguro se preguntarán, ¿va a estar blandito? Claramente que va a estar sumamente blandito, va a cocer muy bien, pero él no va a entrar en contacto con el agua. Así que lo vamos a estar hirviendo de una manera diferente. Igualmente yo te estaré mostrando el tiempo de cocción que necesita en las dos maneras. Así que sin nada más que agregar, comencemos con la información. En la primera manera estaremos hirviendo el plátano verde al vapor. Aquí estaremos utilizando el agua, pero el plátano verde no estará entrando en contacto con el agua. Comencemos con esta primera información. Así que aquí estaremos posicionando los pedazos de plátano. Como te puedes dar cuenta a la hora que lo estoy posicionando, solamente estoy colocando los pedazos de plátano hacia abajo. De esta manera no le vamos a estar colocando nada ya que no es necesario colocarle absolutamente nada. Ya los pedazos de plátano verde están listos. En la olla a vapor de la parte de arriba voy a preparar la parte de abajo. Esta es la olla a vapor de la parte de abajo. Así que esta la voy a estar llevando al fuego. Le voy a estar colocando un poco de agua. La cantidad no tiene que ser pues llenar la caceruola. Solamente le tienes que colocar un poco de agua suficiente. Como te puedes dar cuenta la cantidad aquí fue mínima. Así que estaré cubriendo la olla a vapor con su propia tapa y voy a esperar a que el agua comience a hervir. Una vez que el agua comience a hervir, estaremos posicionando la otra parte de la olla a vapor que es donde estuvimos colocando los plátanos. Una vez que hayamos colocado los plátanos, te estaré mostrando qué hora es actualmente para que veas el tiempo de cocción que necesita. Son las 13 con 29 minutos. Esto quiere dejar dicho que son las 1 de la tarde y 29 minutos. Recuerden, es sumamente importante cubrir la parte de arriba de la olla a vapor para que los plátanos verdes puedan cocerse muy bien. Ya los plátanos verdes al vapor han cocido muy bien, ya están listos. Así que como se pueden dar cuenta, aquí uno de ellos yo lo estuve tentando con el tenedor para ver si ya estaban listos. Y como ya están listos, les voy a estar mostrando qué hora es actualmente para que más o menos sepan cuánto tardaron los plátanos verdes a la hora de cocer. Son actualmente las 14 con 5 minutos. Esto quiere dejar dicho que son las 2 de la tarde y 5 minutos. Así que los plátanos verdes al vapor estuvieron cociendo por 35 minutos. Es el mismo tiempo de cocción cuando hirvimos los plátanos verdes con el agua. A ver, como se pueden dar cuenta, aquí los plátanos verdes no entran en contacto con el agua, sino con el vapor del agua. Cuando estuvimos hirviendo los plátanos verdes en el agua, también el tiempo de cocción fue por 35 minutos. Así que los tiempos de cocción no cambian en absolutamente nada. Así que si se preguntan si los plátanos verdes al no entrar en contacto con el agua, sino cociéndolo así al vapor, han cocido muy bien. Y claramente han cocido muy bien. Como se pueden dar cuenta, aquí tengo este tenedor. Vamos a romper unos que otros plátanos verdes y a la hora de romperse, se rompen fácilmente. Esto quiere dejar dicho que está muy bien blandito y que han cocido muy bien. Así que lo vamos a estar retirando de aquí de la olla. Ya lo voy a estar colocando en la mesa para demostrarle nuevamente lo bien que han cocido los plátanos verdes al vapor. Así que estaré tomando unos pedazos de plátano. Lo voy a colocar aquí en este platico y con el tenedor lo voy a estar majando de esta manera. Como te puedes dar cuenta, a la hora que lo voy majando se maja perfectamente bien. Esto quiere dejar dicho que los plátanos verdes al vapor han cocido muy bien. Y está muy bien blandito. Ustedes seguro se preguntarán, al cocer los plátanos verdes al vapor, ¿el sabor no le cambia? No, no le cambia absolutamente nada. Es igual como si estuvieras cociendo los plátanos verdes en agua, hirviéndolo. Es lo mismo. Vamos a comenzar con la segunda y última manera de hervir el plátano verde sin que entre en contacto con el agua. Y aquí estaremos utilizando una bolsa para cocinar. Comencemos. Una vez que hayamos terminado de pelar los plátanos verdes, vamos a comenzar a cortarlo. El corte es sumamente importante para que ellos se ablanden muy bien. Primero lo vamos a estar dividiendo a mitad cada plátano verde. Una vez dividido a mitad, lo vamos a estar cortando nuevamente a mitad, pero a lo largo. De esta manera tiene que ser el corte. Es sumamente importante cortarlo así porque así se coce mucho más rápido y se ablanda mejor. Por aquí tengo las bolsas para cocinar. Como se pueden dar cuenta, tengo este paquetico. Hay unas cuantas. Estaremos utilizando solamente una. Recuerden muy bien, es sumamente importante que las bolsas para cocinar sean exactamente para cocinar. Que no sean bolsas plásticas con muy corriente porque claramente sabes que se va a derretir la bolsa. Así que aquí estaré colocando los plátanos verdes. Lo voy a estar colocando así tal cual. No le estaré colocando ningún tipo de ingrediente. Y es la primera vez que hablando o hiervo los plátanos verdes en la bolsa. Quise probar a ver qué tal quedan. De seguro que van a quedar cocidos pero secos. Eso es más que obvio. Le quería colocar un poco de mantequilla en la parte de adentro de la bolsa, pero mejor dije no. Lo voy a colocar así tal cual para que veamos todo cómo quedan a la hora de hervirlo en la bolsa. Así que una vez colocados los plátanos verdes en la bolsa, estaremos cerrando muy bien. Y a la hora de cerrar la bolsa, ella misma trae su propio ganchito con el que tienes que cerrarla con esto. Que no es que le tienes que hacer un nudo porque si no claramente el agua luego va a entrar en la bolsa. Una vez que hayamos preparado los plátanos verdes en bolsa, aquí en esta cacerola estaré colocando un poco de agua. Y vamos a estar cubriendo muy bien. Vamos a esperar que el agua comience a hervir. Ya el agua ha comenzado a hervir, así que aquí estaremos introduciendo nuestra bolsa con los plátanos verdes. Pero antes le quiero mostrar qué hora es actualmente. Son las 13 con 27 minutos. Esto quiere dejar dicho que son las 1 de la tarde y 27 minutos. Estaré colocando muy bien la bolsa de los plátanos verdes en el agua y vamos a dejar que comience a hervir. Son las 14 con 13 minutos. Esto quiere dejar dicho que son las 2 de la tarde y 13 minutos. Ya los plátanos verdes han hervido bastante tiempo, así que yo pienso que ya están listos. Han pasado exactamente unos 40 minutos más o menos, así que han pasado mucho más del tiempo de cocción que ellos necesitan. Cuando colocamos los plátanos verdes en agua o al vapor, ellos duran unos 35 minutos. Así que aquí le dimos unos 5 minutos más. Yo creo que ya están listos. Como se pueden dar cuenta, en la bolsa no ha entrado absolutamente ni una gotica de agua. Así que ya lo podemos notar que están un poco secos. Así que vamos a estar colocando la bolsa en esta tabla de picar. Vamos a abrirla a ver qué tal han cocido los plátanos. Y los plátanos verdes en bolsa han cocido de maravilla. Como se pueden dar cuenta, están secos efectivamente, pero están blanditos. Así que si se preguntan si podemos hervir los plátanos verdes en bolsa, si se pueden hervir tranquilamente, con unos 40 minutos, ellos ya van a estar blanditos. Lo único es que van a quedar secos. Y si se preguntan qué voy a estar preparando con los plátanos verdes en bolsa, yo les voy a estar preparando un puré de plátano verde o un mango de plátano verde, como mejor lo conozcan con lo que me han quedado en los comentarios. Así que si están secos o no, a mí pues no me cambia en absolutamente nada. Porque ahora yo voy a majar los plátanos y claramente tengo que condimentar muy bien el mango. Hace ya como un año le estuve seguido viendo el video de cómo preparar el mango casero. Por aquí ahorita se lo voy a dejar por si le interesa irlo a ver. Así que nada, yo espero que esta información te haya servido de mucho. Cualquier duda o pregunta que tengan, déjenmela aquí en los comentarios. Y nos vemos en una siguiente información. Hasta la próxima. Gracias.